...el presentador municipal, cuando se suscitó el diseño de la nación que se va a dar el asegururación de parte de la nación, platicamos con él para que nos ayudara y se arreglara y se pusiera en suplencia, pues ya en sustituir aquel espacio con este y otro espacio. entonces de ahí él nos ofreció que iba a regularizar esta situación, pero estaba de acuerdo que esto siguiera para el deporte, dado que este es un espacio que se tiene como usted lo manejó desde más de 70 años hay constancias hay todo que usted puede tener y en este momento pues lo que quiero decirles es que Guanajuato Unido por el Deporte se une con ustedes para defender este espacio porque este espacio es de la comunidad y a mi me consta desde hace más de 30 años yo ya venía a este campo a ver entonces no podemos seguir sacrificando al deporte y menos a un deporte de la comunidad rural donde podemos causar tanta juventud y tanta gente para retirarla de los pechos y ese es el objetivo entonces cuéntanos el arquitecto nos conoce los antecedentes que tenemos de la comunidad de que aquí siempre vamos a ir no me lo tiene yo venía a las inauguraciones yo he venido a inauguraciones yo he venido a varias cosas desde hace muchos años desde que yo era presidente municipal estábamos aquí habíamos estado con ustedes y apoyando al deporte como lo hemos hecho siempre y quiero decirle que no nos vamos a ir arquitecto arquitecto Edgar Castro sería yo no toda la parte de la unidad que abrimo de la unidad que está así Gracias.